Hola, hoy voy a hablarte de un atajo secreto para alcanzar tus metas. Deja de establecer metas para ti mismo, es decir, solo hasta que hayas tenido tu visión. En mi opinión, el establecimiento de objetivos en el sentido tradicional que todo el mundo lo hace es una forma ineficaz de alcanzar el siguiente nivel de vida. ¿Por qué? Bueno, solo piensa cuántas veces has establecido metas o has hecho una resolución de año nuevo solo para que tus planos cambien en pocas semanas y la incumplas. El problema es que la mayoría de las personas establecen metas sin primero considerar a dónde lo están llevando esas metas. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que intentaste sentarte y mirar hacia dónde quieres estar dentro de 5 o 10 años? Es difícil, ¿verdad? El hecho es que la fijación de objetivos ya no funciona. Y aquí te traigo el atajo. No establezcas objetivos, crea una visión para ti mismo. Así es como que imaginemos qué pasará dentro de un año y estás mirando atrás en ese año que pasó y resulta que fue el mejor año financiero de tu vida. Estás ganando el dinero que deseas, tienes la confianza que deseas, estás viviendo en la casa que quieres, tienes el trabajo que quieres, estás caminando sintiéndote más joven y mejor. ¿Qué te parece esa vida? Pues agarra un papel y un lápiz, o en tu computadora, o en tu celular y escríbelo ahora mismo. Lo que sea que escribas, la vida que estás imaginando en ese momento, esa es tu visión. Y cuando conoces tu visión, los pasos de acción para lograrla se vuelven claros. Esta es la nueva forma de establecer metas. La diferencia, el establecimiento tradicional de objetivos o metas es mirar hacia adelante, lo que casi nunca funciona. Y tener una visión es comenzar con el final en la mente y luego mirar hacia atrás. Haz este ejercicio hoy y luego mantén tu visión en tu mente en todo momento. Recuerda, una visión fuerte te empujará hacia ella, sobre todo cuando se combina esto con tu por qué o por qué haces estas cosas. Por tu éxito y siempre recuerda, nos convertimos en lo que pensamos. Te habló Alfonso Lafuente. Un abrazo.